Un total de 25 personas perdieron la vida en 2022 en las carreteras de Baleares, en los 22 accidentes de tráfico mortales que se produjeron. Esta cifra supone una reducción del 28,5% con respecto al año anterior, y es el registro más bajo de la última década junto con la de 2019, según datos de la Dirección Provincial de Tráfico en Illes Baleares. Por el contrario, el número de heridos graves en siniestros de circulación en vías interurbanas del archipiélago aumentó en 12 personas, hasta situarse en un total de 179 hospitalizados. El 32% de las muertes en accidente corresponden a conductores y un porcentaje muy similar, el 28%, a motoristas, de los cuales el 20% se trata de pasajeros. El perfil predominante entre las víctimas fue el de un varón menor de 24 años y 7 de cada 10 accidentes tuvieron lugar durante el fin de semana. A pesar de que la reducción de víctimas mortales en accidentes de tráfico es una buena noticia, no olvidemos que al volante toda precaución es poca, ya que en caso de accidente grave, el impacto emocional y el daño para las familias es irreparable.